Así es, seguimos invitando el recuerdo de gran, gran apertura de aquí de la Casa Mexicana Restaurante Familiar, así que vengan a disfrutar pues con el graduado para que disfruten de estos ricos, deliciosos platillos que tenemos preparados para usted La deliciosa barbacoa, barbacoa de Borrego y de Reyes Así es, por primera vez abren sus puertas Casa Mexicana, restaurante de puro ambiente familiar Así que están cordialmente invitados para que vengan a disfrutar de todos estos ricos, platillos, arrosos que tenemos preparados Desde Chile rellenos, así es, milanesa de res y pollo, enchilada de queso y pollo Tortas de asada, descebrada, milanesa asada, jamón con queso Y no puede faltar el delicioso pescado frito al gusto Y para mañana, mañana, delicioso caldo de res Así es, y también van a preparar por ahí el mole al estilo oaxaqueño Ándele pues, véngase para acá, vámonos a disfrutar de estos deliciosos platillos que tenemos preparados para usted Aquí en el restaurante Casa Mexicana, de puro ambiente familiar Le recordamos que al graduado, tiene totalmente la bebida gratis en el consumo de su comida Véngase, acércase con nosotros Los invitamos, recuerden que el restaurante va a estar abierto todos los días Y estará permanente aquí en San Vicente Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, todos los días Así que los invitamos para que disfruten de esta gran apertura Hoy, hoy viernes Vamos a pedir un saludito pues para toda mi gente bonita que me está viendo a través del Face Por ahí, saluditos por allá para Ensenada, para Mexicali, para Tijuana Para toda mi gente, por allá familia de los Estados Unidos A esa gente bonita que visita por allá también de La Paz Que viene a dar su paseadita por acá en Senada Bienvenidos por acá, recuerden, saluditos por La Paz Por allá para toda esa gente bonita de Loreto De Caramillo, de Cabalú, de Coronel De todas partes, saluditos por La Paz Desde San Vicente, enviamos un saludito para todos ellos Así que pues, bienvenidos a esta gran apertura Acércate, acércate a disfrutar de esta rica barbacoa de res y de borrego ¡Saluditos mi gente! ¡Gracias!